en la realidad territorial del país. Ha habido muchos casos que realmente te dan mucha pena y mucho pesar, que ha habido personas de moral inescrupulosa que se han aprovechado de estos grupos vulnerables y cuando ellos han ido a cobrar el tema de los bonos se han encontrado muchas situaciones irregulares. Entonces, con este proceso de pago en cuenta que les invitamos a toda la ciudadanía, a todos nuestros beneficiarios, que lo realicen porque es un proceso que les da transparencia y seguridad en el manejo de su dinero. Hablar de la realidad del interior con la de acá, de la ciudad, es una diferencia bastante grande prácticamente. Ahora, el tema, por ejemplo, del pago del bono solidario que se viene realizando, ¿no se ha pensado de pronto de aquí en adelante hacer también un censo para ver si de verdad hay muchas familias que de pronto no tienen este servicio, por favor? Los temas que son relacionados a los censos se los maneja a través del tema del registro social. El MIES es la entidad que paga el tema de los bonos, pero no nos quedemos con un MIES que está centrado en el pago del bono. El MIES es mucho más. El MIES es inclusión económica e inclusión social. Y les invito a toda la ciudadanía a que visite el www.inclusión.gov.es. Ahí en la página del ministerio está el pago en cuenta dentro de las opciones principales para que hagan clic y de 5 a 3 minutos se demora este proceso de registro. Y para las personas que se encuentran dispersas, el director distrital está generando la coordinación de las brigadas sociales. ¿Cuál es el fin de las brigadas sociales? De acercar los servicios a la ciudadanía. En este sentido, nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, dentro del acercamiento de los servicios, también vamos a contar con una persona que realice el tema de los registros del pago en cuenta en las comunidades que lo necesitan. Porque este beneficio es para transparentar el pago del bono. Y no, claramente. Y aquí tienen más información en la oficina, precisamente. Las personas que necesitan mayor información. Por favor, les invitamos a que asistan a la oficina distrital de aquí de Pastaza. Nuestro balcón de servicios está capacitado para solventar cualquier duda, ayudarles en el proceso, porque, como le repito, la transparencia en la gestión de la señora ministra está traducida en estos procesos. La transparencia genera procesos de confianza aquí en la ciudadanía. Estimada abogada, ¿qué tiempo podrían inscribirse? Actualmente tenemos un cronograma de cuatro meses. Es por eso que estamos desplegados en las 24 provincias a nivel nacional funcionarios del ministerio para dar esta socialización de esta campaña, no solamente capacitando al personal técnico, sino también directamente como los usuarios, como lo que les comentaba el día de ayer, que se realizó en los cantones de Santa Clara y Arajuno. Estamos donde la ciudadanía requiere la información. En caso de las personas que ya tienen su número de cuenta, ¿cómo sería el proceso? ¿Solamente entregarían el número de cuenta o tendrían que seguir inscribiendo? Justamente este proceso tiene las dos aristas. En caso de las personas que ya cuenten con una cuenta bancaria, sea en una cooperativa o en una institución financiera, ahí ellos se registran por medio de esta página web del ministerio. Es un registro que toma cinco pasos, que son sencillos, necesitan su cédula y necesitan tener, obviamente, aperturada la cuenta para poder generar este proceso. Porque, y en caso también de no tenerla, es importante señalar la articulación interinstitucional que realiza el gobierno del señor presidente Daniel Novoa para que se acerquen a la banca pública y consulten sobre las cuentas básicas para que ustedes, ciudadanía, sean beneficiarios de una cuenta donde ustedes tengan el control y la transparencia.